Hola y bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de Arkane, la nueva serie de Netflix y serie que está basado en la exitosa franquicia de videojuegos, ya podemos decir franquicia porque tiene ya varios videojuegos The League of Legends de Riot. Llega por fin Arkane, que la vimos anunciada en el evento de los 10 años, que nos dejó con cara de what? Un anime de LOL, nos quedamos todos así muy tonto. Sí, se quedó en la palabra anime cuando realmente yo creo que va un poquillo más allá. Es una serie de animación, pero no es anime japonés, es otro rollo. Si no has visto la serie de Arkane y no te quieres spoilear, no ves el vídeo. El primer arco que hemos visto, y ya es el que nos lleva desde la infancia de Bai, Bi y Jinx, que sería Powder. Powder y Violet. Bi y Jinx, a lo que ocurra al final, que sería la separación de las dos hermanas, cada una por su cuenta, y luego ya entiendo que nos contarán en el siguiente arco, estará probablemente centrado en Jinx. Supongo que lo suyo sería hablar un poco de lo que ha supuesto, esto se hizo un evento a través de internet, de Twitch, se hizo una alfombra roja, la promoción ha sido muy grande y muy exitosa y lo ha visto muchísima gente, a niveles muy locos. Conseguir que todo esto funcione así, a nivel mundial, es de putos locos. Me parece algo tan salvaje que no sé si se habrá hecho jamás algo parecido para una serie de animación. Diría que no. Y hablando ya estrictamente de la serie, es una serie de animación, la animación hay que reconocer que está a un nivel muy alto. Estamos últimamente acostumbrados a recibir series de animación en la que se saca un guión, ya sea de un manga, de un cómic o de un libro o de un videojuego, que es correcto, que tiene fans, y se le aplica a una serie de animación, ya no tan allá. Hemos visto durante mucho tiempo series de animación que salen como churros porque usan un estilo de animación barato que evidentemente eso repercute un poco en lo bonito que se ve y lo disfrutable que es. De un estudio que yo diría que es poco conocido. Es Fortiche, un estudio francés, que entiendo que se pronunciará de otra manera totalmente distinto, pero que yo creo que no se lo conocía. No es de los famosos. No, al menos. Es de los que dices, ¿y esta gente quién es? Y entonces entras a su web a ver qué es lo que han hecho antes. Pero bueno, es la gente que había estado detrás de todo el movimiento de KDA, de popstars también trabajado por Riot previamente, que tiene un montón de trabajos realizados anteriormente. A nivel de producción, además de la animación, tenemos la parte de la música. Se ha trabajado con Imagine Dragons, con un vídeo musical, que es también de quitarte el sombrero, donde han metido a los músicos en Zaun. El resumen de todo es que hay dinero. Es que solo el dinero no te da esto. Tienes que haber talento para saber dónde invertir el dinero, evidentemente. El dinero por resistir no te da nada. Con el dinero tienes que saber dónde ponerlo para que te devuelvan cosas tan mágicas como estas. Pero que es que a la vez que hicieron este vídeo musical, han sacado dos canciones más que se han publicado ahora, pero que vendrán más. A la vez que han sacado el vídeo de los mundiales, más luego la de Playground, que es brutal. Esta gente no sé cómo ha sido capaz de trabajar en todas las piezas en paralelo para acabar llegando en un mismo momento. Y si lo resumimos, para una serie de dibujos. Es decir, mi abuelo diría, ¿y todo esto para una serie de dibujos? Pues sí, una serie de dibujos. Podemos decir que es sólida a todos los niveles. ¿Cuál era tu mayor miedo respecto a Arkane? Sí, yo te lo digo. Mi mayor miedo es que el guión fuera una basura. Pero porque normalmente la serie de animación suele pecar de o que son muy buenas o que son muy malas. Nunca hay términos medios. Que esto, me diré, es cuestión de gustos. Evidentemente, esto es cuestión de gustos totalmente. Pero yo creo que puedo apreciar al menos cuando una cosa, aunque no me guste, está bien hecha. Al menos en las cosas que me suelen gustar, como la animación, el cine, los videojuegos. Creo que puedo apreciar esto. Y tenía mucho miedo de que acabaran diciendo, bueno, pues sale Jinx, sale B, y nos va a valer todos a los fans. Nos va a valer todo. Da igual lo que pase. Pues no, no da igual lo que pase. Y tampoco han innovado nada. Quiero decir, las historias de League of Legends en sí son clichés. O sea, si tú indagas un poquito en el lore de League of Legends, son clichés todo. Que siempre digo que un cliché no tiene por qué ser malo, por ser un cliché. Pero claro, si tú ese cliché lo sabes vender bien, lo utilizas bien, y los personajes tienen carisma, y lo hacen bien, es como el principio de la serie. El principio de la serie es emotivo porque ellos quieren que sea emotivo. La escena del puente. Ellas se llevan abrazadas y el tabernero, digamos, el tabernero allí, pegando puñetazos, reventando a otro al lado. Es decir, es una imagen muy visceral, con una muy buena música, muy cruda, que ya te pone en situación y dice, esto no va a ser una broma. Esto no va a ser una broma y no lo hemos tomado en serio. El hecho de que sean personajes de animación no significa que no te puedas emocionar con ellos. Que esto, los que hemos vivido la animación desde siempre, la tumba de las luciérnagas, ya hemos aprendido. Que la animación no es una broma. Ya hemos aprendido con muchos animes crudos y duros, que nos han dicho que esto también va para adultos. Pero por si alguien tiene una duda, ya la primera se le dice, eh, niño de 10 años, ya podéis salir de aquí. Sí, sí, sí. Yo dije, esto igual para Leo, y miré más de 16. Y dije, no es la manera de abordarlo. No, pero me parece súper interesante. La serie como en tres capítulos pasa de algo más o menos alegre, porque al final, quitando el inicio, luego pasas a algo que no es alegre la palabra, pero es... Pasa de un drama a una aventura. Eso es lo único que te compro. Hostia, pero pasa algo hiperoscuro. Que es el último capítulo, en la última media hora, es... No, no, es que la serie todo el rato es muy oscura. Todo el rato es muy oscura y deprimente y aciaga. Y todo lo que te transmite es dureza y molestia, incomodidad, peleas... Todo es, incluso porque la serie está separando, digamos, la ciudad en dos barrios, ¿no? En dos zonas. Las ciudades-estados de Zaun y Piltover. Claro. Que al final, esto lo hemos vivido muchas veces, en muchas películas y en muchas series. Vale, no es nada nuevo. Bueno, pero es gracioso, ¿no? Es los de arriba contra los de abajo. Sí, pero esto, por ejemplo, ya pasaba en la película de Matt Damon, aquella de... Es que esta premisa es una premisa clásica. Por eso decía que son clichés las cosas de LOL. Pero un cliché lo puedes explicar bien y saber hacerlo. La zona norte, digamos, en la zona buena, tampoco las cosas son positivas en ningún momento. Nada de lo que pasa y que te explican de allí es positivo. Porque nos hablan de Jace, ¿vale? Porque B y Jinx y los demás roban a Jace, ¿vale? Eso provoca una explosión, hace que Jace caiga en desgracia, o sea, porque lo primero que vemos de ahí es un robo, una persecución a Jinx y a B y a los demás cacos, ¿vale? Y que Jace cae en desgracia, ¿vale? Que Aileen pasa a estar triste porque su maestro o su amigo o su mentor o lo que sea, ¿vale? Cae en desgracia. Heimerdinger le perdona la vida en el concilio. Un concilio que, por lo que sea, con la luz que estaba entrando ahí, se cierra para entender un poco. Digo, ve, si ya se veía. Para hacerlo más dramático, ¿no? ¿Qué objetivo tiene eso? Más allá de dramatizar el momento de la acción, ¿no? Que todo es oscuro y además ya conocemos al personaje de Heimerdinger, que es el personaje más positivo de la serie, junto con Echo. Yo no sabía que aparecía Echo de pequeño. No me había fijado ni en los trailers, tampoco aparecía en los pósters y demás. Para mí es el top uno de mis favoritos. Claro, no aparecía en ningún sitio y de repente ha sido en plan, hostia, si está ahí el pequeño Echo, claro. Pero de la misma, el del concilio, ¿vale? Que aparece con un bastón, digo, un bastón. Es Wayne, ¿no? Tecnología, solo puede ser Víctor. Yo haciendo deducciones, porque claro, al principio cuando lo ves, que se presenta, ¿no? Y dice, no sé tu nombre, me llevas aquí comiéndome la cabeza con que haga cosas que no debía hacer porque me he librado por los pelos. Me estás liando, pero ¿cómo te llamas, no? Y dice, Víctor, eres tú. Vale, ya sabemos cómo acaba la cosa. Perfecto. Ya sabemos, claro. Si has visto, si has jugado League of Legends y te has informado mínimamente, sabes un poco cómo acaban los personajes. Sí, bueno, y de hecho juegan, yo creo que juegan todo el rato con ello a lo largo de la serie. De hecho, juegan con mucho lore del League of Legends y muchos guiños a la fanbase a ver si estamos atentos a pillarlo, ¿no? Pero, pero, también hay que decir que a todo aquel que no ha jugado nunca a LoL es una serie muy disfrutable y que se disfruta de la misma manera. No, pero se disfruta menos. Igual de bien se va a disfrutar. Igual, igual. De hecho, los puntos estos de... Ah, pero es que tú vas a reconocer el casco de Trinamer, la máquina recreativa de Timo, en lo sé qué. Vas a identificarlo y dices, ya. Pero el hecho de no saber quiénes son esos personajes, vas a disfrutar la historia y cómo te va a sorprender, ¿vale? Que tú no vas a sorprenderte cuando de repente Víctor sea Víctor, ¿verdad? No vas a sorprenderte, ¿a qué no? Y cuando Jinx se transforme en la Jinx que conocemos todos, no te vas a sorprender porque ya la esperas. Y cuando B sea B, es que, claro, esas cosas que, por un lado, a nosotros nos emocionan y nos dicen, oh, qué guapo. Vamos a ver esto, ¿no? Cómo se convirtió en Víctor, ¿no? En la Víctor que conocemos. Pero el que no lo sepa, y, hostia, ¿en qué se ha convertido Violet, no? Sí, sí. Estoy contigo, ¿eh? La serie se puede disfrutar sin saber absolutamente nada del lobby. Quiero verla de nuevo con Sandra. Tiene que comprarme que quiere ver una serie de animación que no es fácil. Porque es como cuando le presentas a alguien, vamos a ver esta película, ¿no? Y es coreana. Y te dicen, es que es una película coreana. Orlando o Oscar. Por favor. Superar el hándicap, ¿no? El prejuicio. Descubrir que la animación es para adultos. Que el hecho de que sean dibujos no tiene por qué desmerecer una gran historia, unos grandes personajes. De hecho, creo que Arkane hace mejor los personajes del LoL. Hostia, es que a ti no te parece que no tienes ahora más ganas de jugar a juegos de single player. Yo hoy he propuesto directamente hacernos una partida solo con personajes de Arkane. Y si solo lo puedes pedir a personajes de Arkane. Solo jugamos con personajes que han enseñado la serie. Y fuera. James, Katelyn, Jace, Víctor, Heimerdinger, Echo... Por cierto, están las teorías de que Bander es Warwick, que yo lo he comprado bastante. Que Bander sería Warwick. A Warwick lo convirtió Shingeth. Es un experimento de Shingeth. Shingeth es el que está con Silco, al químico loco, el que está... Ese es Shingeth. Que no lo nombran en ningún momento, pero en los subtítulos sale subtitulado como Shingeth. ¿Vale? Perfecto. Buen spoiler. Sí. ¿Lo sabes? Sí, claro. Entonces, la teoría dice que Warwick, si te lees el lore en la página del LoL, por no extenderme mucho, te habla de que es un experimento, que antes era un humano, que ha olvidado su nombre, que... Y en las interacciones, en el LoL, si algo pasa bastante, es que interaccionan los personajes entre sí. Depende de quién se encuentra con quién hace una cosa. O dice una cosa, ¿no? Por ejemplo, Echo, cuando se cruza con Cilean, hace referencia a las habilidades, Rakan con... Todos tienen relaciones. De hecho, Echo con Jinx tiene interacciones que tienen ahora sentido. Porque hablan de la primera parte de Arkane, no de lo que pasa después. Habla de... Le hace referencia a cuando ella era una cría. Es gracioso. Ahora se entiende mucho. Y en el caso de Warwick, lo mismo. Cuando se encuentra con... V hace una cosa y cuando se encuentra con Jinx, hace otras. En referencia a cosas que no se acuerdan y cosas de... Es interesante. Y la teoría... Yo creo que la... Diría que es bastante acertada. Además, cómo experimenta con él no deja de ser... Pues eso. La mierda que están intentando producir en Zaun para convertir personajes. De hecho, hay otra teoría que es que la rata con la que ves por primera vez utilizarse el fluido este raro sería Twitch. ¿Imaginas? Un poco pillado por los pelos. Podría ser. Esa... Luego, más cositas de la serie. Porque esto solo hoy le interesaría a la gente que ha jugado al LoL. Jinx, esto te lo dije el otro día. El nombre de Jinx, claro, si lo ves doblado, el doblaje es espectacular. El doblaje en español les ha quedado niquelado. Pero te pierdes una cosita que es que a Jinx se la llama Jinx varias veces en inglés a lo largo de la serie y sobre todo acaba en un... en la discusión final entre las dos hermanas Bee le dice eres una Jinx, yo are a Jinx. ¿Vale? Que significa algo así como... Bueno, en la traducción es eres un agafe o traes mala suerte. ¿Vale? Entonces, de ahí viene el que ella acoja después como su nombre ¿no? Jinx. Lo que le llamó su hermana varias veces y por... Ah, que lo soy, pues ahora lo voy a usar. Claro, correcto. En esencia. Sí, sí, sí. Y poquitas más. Tengo una que está chula. Las gafas de Bee, la que lleva en el Splash Art de la esta, son las gafas de uno de los dos niños, el que es headsoteado por la bola azul. Son las gafas que lleva él, son las que luego llevará Bee en algún momento o por lo menos lo que parece. Tiene estos detallitos molones. Para acabar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle una puntuación de 1 al 10. No es una cosa que no solemos hacer mucho, pero me apetece. ¿Vale? Este primer arco para mí es un 10. No... Yo a este primer arco le doy un 8 y medio. Para mí no... Hay que decir, tengo ganas de volver a verlo. No, lo siguiente, llevo enganchado toda la semana a la música, a la música. La música del puente, la canción del puente que suena al principio, es una de esas cosas que me trae loquísimo. Quiero decir que igual después cuando se acabe todo, igual el conjunto es un 10. Pero ahora mismo para mí el primer arco no quiero pecar de fan y voy a hacer un 8 y medio que creo que es una muy buena nota, pero muy buena. ¿Vale? Y ya veremos. Ya verás cómo evoluciona. ¿Vale? Así que nada, gente. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso es. ¡Chao! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en el siguiente vídeo.